con las otras vacunas hasta que haya el último vacunado ¿Cómo funciona esta vacuna? Digamos, tengas la edad que tenga Eso Sí, sin tener el virus Porque si lo tienes, espera Espera hasta que te recuperes Porque si te la aplicas con el virus, no sirve Bueno, quiero explicarte cómo funciona esta vacuna Esta vacuna, cuando tú te la aplicas Tienes que esperar 20 días A que completes el 50% De la primera parte de la inmunización en todo tu cuerpo Ya sea de AstraZeneca, Sinovac Pfizer En fin No puedes beber alcohol durante los primeros 6 días de haberte aplicado la vacuna Eso es importante Eso es importante Pasados los primeros 20 días Te colocas la segunda dosis Pasas el mismo procedimiento No puedes beber alcohol durante los primeros 6 días de haberte aplicado la vacuna Y esperar 20 días de haberte aplicado la vacuna Sigues esperando después de los primeros 6 días Para que se complete el 50% restante de la inmunización de tu cuerpo Cuando hayas completado el 100% de la inmunización en tu cuerpo Espera No te quites el tapabocas Esperas Y tienes que esperar hasta que se vacune el último El último de la población No hablando en este caso de aquí de Colombia Entonces